Gracias por acompañarnos en la presentación del programa estatal de asesoramiento escolar en osteogénesis imperfecta, un programa que llevamos realizando desde el 2011, ya llevamos 11 años, y que actualmente cuenta con el apoyo y la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Fundación 11, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. El webinar lo va a impartir Tamara Fernández, psicóloga de la asociación, miembro del equipo multidisciplinar que lleva este programa. Os agradecemos por favor que las preguntas las hagáis a través del chat y os iremos respondiendo y que os animéis a participar a través del chat y preguntarnos todas aquellas dudas que tengáis. Es el momento de conocer en profundidad este programa. Y nada más, Tamara, te doy paso. Muchas gracias, Julia. Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas y que vais llegando. Bueno, y ahora es que veréis esto en diferido. Pues como os hemos dicho, estamos grabando la sesión, pero no vais a salir ninguna de las participantes, lo voy a salir yo. Pero sí que os animo a que os pongáis la cámara para que os pueda ver, ¿no? Y no esté hablando un poco con la sensación de hablar a pared. Así, si nos vemos caras, pues es un poquito más agradable poder vernos que asentís este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene reparos, pues se la puede dejar quitada, pero así... Esto ya es otra cosa. Gracias. Bueno, les voy a compartir la presentación. Bueno, pues estamos hoy aquí para presentar un programa que, como ya ha dicho Julia, llevamos desarrollando desde hace muchos años. Los últimos cinco años, seis años, hemos trabajado mucho por darle un perfil mucho más profesional y poder llegar a toda la comunidad educativa, ¿no? Ir haciendo este proyecto, pues un proyecto mucho más sólido. A ver si puedo. Ahora. AUCE es la Asociación Nacional de Huesos de Cristal de España. Trabajamos con personas con osteógenesis imperfecta. Fue fundada en 1994. Es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con osteógenesis imperfecta y sus familias. Y en 2011, pues un poco con el esfuerzo de muchas personas y con el objetivo de también poner la mira a la promoción de la investigación, se creó la Fundación AUCE. Y, bueno, pues somos entidades que trabajamos en conjunto por ese objetivo común de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de osteógenesis imperfecta. Voy a hablar del programa estatal de asesoramiento escolar en osteógenesis imperfecta y un poco el inicio es de dónde surge, ¿no? Esa justificación de por qué empezamos a hacer esto. Tiene que ver con la carencia de información y asesoramiento específico en osteógenesis imperfecta. Vais a ver la presentación que pone hoy muchas veces, es la abreviatura de osteógenesis imperfecta, ¿vale? Pues sí, yo lo diré también en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues esto, había mucho desconocimiento con las implicaciones que tiene la patología, preocupaciones sobre el manejo, la atención educativa. Nos encontramos con situaciones en que personas con osteógenesis imperfecta, pues en el momento del recreo, no tenían permiso para salir al patio porque había mucho miedo y mucho desconocimiento, ¿no? Con esa buena intención de cuidar y proteger, pues al final nos encontrábamos con otras limitaciones que aparecían. Y, bueno, tiene su base en un proyecto alemán, además, ¿no? Que lo que hicimos fue formarnos desde nuestra entidad y adaptarlo a nuestra realidad y todo el desarrollo que le hemos ido dando y esta profesionalización que le hemos ido dando. Entonces, las acciones empezaron en 2011, pero pues ahora hacemos muchísimo más trabajo, que es lo que os voy a contar. ¿Veis aquí? Hay unos bocadillos, pues como comentarios, ¿no? Desde distintos miembros de la comunidad educativa, porque este programa está dirigido a toda la comunidad educativa y eso somos todas las personas al final, incluso las que ya parece que no tenemos nada que ver con lo escolar, pues ahí estamos también. Entonces, bueno, pues planteamientos, ¿no? ¿Puedo hacer educación física? ¿Cómo lo hace? Pues esto más de parte del profesorado. No quiero parecer un bicho raro, pues esto una persona con osteógenesis perfecta que se dice esto, escúchame, hazme caso, te estoy diciendo que esto sí puedo hacerlo, escúchame, por favor, ¿qué hago si se fractura? Esto desde el ámbito profesional. Me da miedo que le excluyan y se aíslen. Pues muchas veces las familias nos trasladan esto. Es que, jolín, quiero que haga una vida normal, no quiero que se les señale. ¿Conviene que salga al patio? Esto es algo que se puede preguntar. La propia persona con osteógenesis imperfecta también, que pueda tener esas preocupaciones y esas miedos, pero desde el centro educativo muchas veces es de, pero es mejor que salga, que no, que tenga una zona o sala para ocupar ese espacio, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno, pues la idea es que, en general, las personas con osteógenesis imperfecta lo que quieren es hacer lo mismo que el resto y ese es el último bocadillo que viene en la presentación. Los objetivos del programa estatal, que, pues como os he dicho, actúa sobre la comunidad educativa, son informar, sensibilizar, formar y elaborar material, todo dirigido a toda la comunidad educativa. Y lo hacemos a través de distintas actividades, que son las actividades de información, de sensibilización, de asesoramiento y la elaboración y distribución de materiales y recursos. Entonces vamos a ver un poquito más sobre cada una de estas partes. Si necesitáis cualquier cosa, o Julia, si ves que en el chat hay alguna pregunta o algo, que yo no estoy siguiendo el chat, me paráis, ¿vale? Solamente quería hacer una puntualización. Hay una persona que no oye, es que no tiene ningún audio conectado, por favor, tienes que salir y volver a entrar. Bueno, no me oyes, es una tontería lo que estoy haciendo. Nada, olvídalo. Sí, pónselo por el chat. A ver. Claro, además, si no tiene sentido los subtítulos, pues no va a poder ni seguir por el subtitulado. Bueno, las actividades de información. ¿Esto qué son? Las consultas individuales, al final, que se hacen con el equipo técnico, que se hacen con la trabajadora social, con la psicóloga, con el fisioterapeuta del equipo técnico de AUCE. A veces incluso consultas que no podemos atender nosotras y que podemos derivar. Esa interrelación entre profesionales también estaría en estas consultas de información. ¿Cómo lo hacemos? A través del teléfono, el correo electrónico de Villamada. O sea, consulta básica de qué puedo hacer en esto. Y estar dirigido a personas con las tejiones imperfectas, familiares y a profesionales. O sea, sí, a todo el mundo. Todo el mundo que tenga interés y que tenga alguna duda al respecto de las tejiones imperfectas relacionadas con el ámbito educativo nos puede contactar. Y tratamos de resolverlo juntas y, si no sabemos, buscamos alternativas y llamamos a otras puertas. Las actividades de sensibilización son actividades grupales que las hemos venido haciendo. En su día hacíamos más cosas presenciales, pero también hemos implementado algunas acciones de forma online. Entonces, algunos ejemplos, que esto no lo hacemos como de forma sistemática, pero son propuestas que hemos ido desarrollando en función de las necesidades que hemos ido encontrando y lo que nos han solicitado. Pues hemos hecho talleres presenciales sobre tejiones imperfecta. Y aquí dice más protagonista hoy. Eso es, ¿no? Una persona con tejiones imperfecta que también venía y compartía su realidad. Esto, además, también desde los compañeros en Fundación AUCE también han hecho esto, ¿no? En compañía de una persona con tejiones imperfecta, el llegar a centros educativos y explicar un poquito más qué es esto. Sesiones de qué es la tejiones imperfecta y, pues, hacemos dinámicas, manualidades y demás. Aquí dice, dinámica a la dureza del hueso. Y veis abajo a la derecha hay una imagen que dice experimento de construir un hueso, ¿no? Y ver cómo es la dureza del hueso y demás. Pues, bueno, es una manera diferente de acercarnos a cómo podría ser la osteogenesis imperfecta. Esto no va de osteogenesis imperfecta en concreto, pero es una manera diferente también de abordarlo. Este año pasado colaboramos en un cuentacuentos que se hizo online con FEPER Educación, que es la Federación Peruana de Enfermedades Precuentes. En el ámbito educativo se estaban dedicando a hacer llegar a la comunidad infantil y al profesorado todo lo relacionado con distintas patologías. Y entonces hicimos un cuentacuentos que utilizamos el cuento de por cuatro quintas de nada, que si no conocéis, pues, yo os animo a que lo incorporeis en vuestra vida como algo vital. Y entonces, en esta parte colaboramos explicando también lo que era la osteogenesis imperfecta y dinamizando esa sesión con el alumnado. También hemos hecho talleres sobre osteogenesis imperfecta para familias del alumnado de centro educativo, esa parte de sensibilización, de explicar qué es la osteogenesis imperfecta, para que la gente en general sepa más sobre esto. Y también hacemos creación y distribución de materiales, que ahora después os lo comentaré, pero también esto impacta de forma importante a nivel sensibilización, que tratamos de proponer actividades, juegos, fichas, vídeos y demás que puedan impactar en este sentido. Y en torno al Día Mundial de la osteogenesis imperfecta, que es el 6 de mayo, también, pues, ya aprovecho que falta poquito, pues, a mí nos animo a que estéis pendientes un poco de lo que hacemos las entidades estatales y a nivel internacional también. Y, bueno, a la comunidad educativa tratamos siempre de ofrecerle recursos para que en esos días puedan hacer cosas o nos servimos también de sus experiencias para proponer a otras personas hacer cosas similares. También están las actividades de asesoramiento, que son sesiones grupales, que antes las hacíamos todas presenciales, nos desplazábamos hasta el centro educativo, personas del equipo técnico de AUCE, y a veces también junto con Fundación AUCE y otras colaboraciones. Y, bueno, pues, también algo importante que nos ha traído la pandemia ha sido la oportunidad de hacer todo esto de forma online y llegar a más lugares, ¿no? Porque antes, si yo estaba en Cádiz, hoy no podía estar el mismo día en Barcelona y ahora, pues, nos da cierta ligereza y más posibilidades. La parte presencial también es muy importante y estamos intentando retomar también. Trabajamos en coordinación con equipos de orientación educativa y psicopedagógica, con profesionales del centro de salud y del ámbito privado. Hay veces que también nos reunimos y trabajamos en conjunto, porque el abordaje multidisciplinar es imprescindible en esta patología y también desde el ámbito educativo. Normalmente estructuramos una sesión de una hora aproximada de duración, pues si el centro educativo tiene un poquito más de tiempo, pues lo aprovechamos siempre, pero intentamos cuadrarlo en esas sesiones que tienen de claustro, de formación específica, y lo que hacemos es que compartimos aspectos clínicos de la osteogenesis imperfecta y aspectos psicosociales, un poco lo que significa, ¿no?, tener la osteogenesis imperfecta en un centro educativo, las perspectivas, un poco similar a los comentarios que os he puesto antes, ¿no?, en los bocadillos, de esas distintas perspectivas desde cada área y las actuaciones que se pueden hacer desde el centro educativo. Además, aquí os he puesto un par de fotos, una de una asesoría presencial y otra online, y está el cartelito de abajo a la izquierda, que es lila, es una sesión que hicimos online sobre educación física de osteogenesis imperfecta, en la que se expuso un caso sobre una profesional de educación física que contó su experiencia en el trabajo y puso muchos ejemplos de cómo lo hacían. Entonces, hicimos una sesión como esta que estamos haciendo hoy mismo, que está grabada, está editada y está en el canal de YouTube de AUCE. Y también he puesto una imagen de otro tipo de acciones que hacemos a nivel de asesoramiento grupal y esto es que participamos en un curso de formación dirigido a orientadoras y orientadores educativos en Murcia. Entonces, lo que hicimos fue contar este programa y explicar más sobre la osteogenesis imperfecta y demás. Entonces, bueno, pues también estamos abiertos a esas propuestas, ¿no? Nuestra base es esa sesión de una hora que lo tenemos bastante protocolizado y bastante mascado, ¿no? Pero, bueno, estamos siempre abiertas a crecer y a proponer y proponernos cosas nuevas. La elaboración y distribución de materiales pues gira en torno a unos contenidos, ¿no? Entonces, los contenidos básicos, pues ya he mencionado algunos, ¿no? Los aspectos clínicos de la osteogenesis imperfecta, los aspectos psicosociales, ponemos también ejemplos de adaptación de materiales y de actividades. También las actuaciones que comentaba antes desde el centro educativo. Hablamos de posibles documentos y materiales que también pueden utilizar desde los centros, esas pautas de manejo individualizadas, un plan de emergencias, disponer de un kit de emergencias personalizado. A ver, esto creo que tenía... Sí, bueno, esto se ha puesto en ejemplo, ¿no? Pues lo que hacemos es llegar un poquito, una documentación en la que se explica más, pues por ejemplo, este recurso, ¿no? Y que contendría un posible kit de emergencias que se puede tener o no y que no es el botiquín de toda la vida porque como veis aquí, pues hay una cajita con peluches, con una ADS, con vendas, con mantas. Entonces, bueno, pues lo que intentamos también es acercar estos recursos a los centros educativos pero también a las familias. Más parte de los contenidos es la guía de actuación ante sospecha de lesión, ante fracturas que hemos actualizado recientemente y pronto la enviaremos por correo, estamos en ello. Entonces, la idea de ese documento también es dar unas pautas básicas que seguir ante la sospecha de una lesión. Y nos ofrecemos información sobre la actividad física, tenemos distintos boletines también que se pueden descargar desde la web de AUCE, ponemos ejemplos también concretos, podemos ofrecer orientación con respecto a qué hacer, ¿no? Para manejar situaciones de dolor en personas que lidien con dolor en el día a día. Los contenidos también tienen que ver con el 6 de mayo, el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta y también ofrecemos información sobre la educación en valores que aquí ponemos algunos ejemplos de cuentos y recursos que se pueden trabajar. Estaba antes intentando recoger algunos que tengo por casa y he cogido como 25, así que creo que voy a hacer un documento poniendo esos 25 y explicando un poquito más lo que se puede utilizar porque hay muchísimos cuentos en el mercado, muchas entidades sacan cuentos sobre su patología, no hace falta que haya un cuento sobre la Osteogénesis Imperfecta, que hay alguno, no es necesario tirar de esos cuentos. Podemos utilizar otros recursos y utilizarlos para buscar esas semejanzas, para ayudar a la reflexión, el de por cuatro esquinitas de nada que es muy, muy básico, sienta las bases de la diversidad y ya solo con eso todo lo demás es mucho más fácil. No necesitamos que se sepa tanto sobre la Osteogénesis Imperfecta, sobre una manifestación clínica u otra. Ahora veremos que también tenemos materiales que pueden ser útiles en este sentido. Aquí he puesto un listado de precisamente esos materiales que hemos ido elaborando un poco. El primero es el folleto del programa estatal de asesoramiento escolarero ahí, que es esto mismo que lo que estamos haciendo. Os lo enseño, esto lo tengo en papel es un fellito en el que vienen pues un poco los pasos y lo que estamos viendo ahora mismo en la sesión y también está disponible desde nuestra web os vamos a poner después en el chat enlace a todos estos materiales también para que los tengáis de fácil acceso y si cualquier persona quiere que se los hagamos llegar, cualquier persona que a lo mejor esté viendo el vídeo ahora y quiera tener estos materiales los ponemos en la descripción del vídeo de Youtube pero si no, pues que nos contacte que se los facilitamos también tenemos un flyer que es este que os muestro un flyer con información básica sobre la osteogenesis imperfecta, algo muy muy ligerito y sencillo, que recoge algunas de las cosas que venían en el folleto tenemos un tríptico muy guay del que no puedo estar más enamorada que es un tríptico que tiene forma de hueso y bueno, en él se explican más cosas con respecto a la patología por eso os decía que que a veces también buscamos cuentos para trabajar sobre la osteogenesis imperfecta y puede ser fabuloso pero a lo mejor el cuento que encontramos no es específico no me termina de gustar y no es lo que yo más querría pues puedo tirar de otros cuentos que son muy válidos y nos ayudan a trabajar valores y complementar con otros materiales que los que también estamos trabajando más específicos sobre la osteogenesis imperfecta este hueso en concreto a ver si lo puedo abrir bueno aquí no sé si lo vais a ver bien la pantalla completa pero bueno esto es como como se ve en la versión digital un poco y tiene pues eso en que consiste la osteogenesis imperfecta pues que es una enfermedad poco frecuente que es crónica de carácter genético tiene aquí unos personajes unas personas con osteogenesis imperfecta muy diversas y una parte la que nos sentimos muy orgullosas también es en qué podemos qué podemos hacer ¿no? el resto de personas para ayudar a las personas con osteogenesis imperfecta y si se hacen daño estas personas ¿qué hacemos? ¿no? es como son pautas muy sencillas que también podemos utilizar y a este hueso le acompaña tiene un código QR por detrás que te lleva también a pues una continuación de actividades de esto os estoy mostrando así súper pequeñito haciendo spoiler porque la idea es hacer una sesión también en la que veamos este material más a fondo y demás a ver si un segundo voy a ver si esto lo puedo poner más grande ¿se ve bien? vale bueno pues esto entraríamos en este material digital en esa continuación del hueso en el que pues ya entras y bueno pues ya ya ponemos nuestro nombre y vamos pasando por pues bueno nos dan una bienvenida y demás entonces os animo también a que estos materiales los podáis ver y hay pues un poco una como un índice de contenidos que lo que vienen a hacer es desarrollar el contenido que está dentro del hueso ¿no? pues si en que es Astogenesis Imperfecta hablábamos de que es una enfermedad poco frecuente de origen genético y crónico pues aquí están y si entramos en cada uno de ellos pues iremos viendo más explicación de la que hay ahí además de las explicaciones pues hay algunos elementos ¿no? que son propuestas de ejercicios ¿no? esto habrá que adaptarlo a cada edad para eso estamos las personas adultas también ¿no? para acompañar el proceso de aprendizaje y hacer un poco ese andamiaje ahí y acercar el recurso a la persona que tenemos delante entonces bueno hay vídeos a cuentos hay datos hay un poquito un poquito de mix a ver si consigo ahora no conseguir ir para atrás ¿verdad? y algo que os quería enseñar también de esta parte del web es precisamente esos personajes que bueno esto es como la primera parte siempre que hay como una bombillita o algo así pues son como propuestas de actividades todas las que se os ocurran nuevas que se podrían hacer os animo encarecidamente a que nos salguéis llegar hay un formulario de evaluación también de este material que podéis completar y todas las sugerencias van a ser bienvenidas seguro que tenemos mucho que mejorar y que aprender y para ofrecer algo que llegue a todo el mundo y bueno pues aquí veis a los personajes y todo como que aprovechamos este espacio que es ilimitado para poner más palabras de las que vienen en el texto entonces a lo mejor yo voy a trabajar este material con una persona que a lo mejor es tan infantil y claro se me hace muy grande este material pero si yo adulta lo paso lo repaso seguro que voy a coger ideas que voy a poder utilizar y después aquí pues pasaríamos a ver un poco esos personajes y a conocer un poco más sobre su historia son personajes basados en hechos reales muchos y bueno y algunos son de verdad como aquí veis que es Neus que bueno es la artista que hace la ilustradora que hace un poco todo esto que nos está ayudando a darle este toque pues mucho más agradable a la vista a todo lo que trabajamos entonces bueno pues van contando sus historias y demás a ver si puedo leer aquí más cosas sobre materiales es que os voy moviendo vale pues lo que os decía antes lo que os había enseñado esa plantilla de elaboración del plan de emergencias y el kit de emergencias disculpa Tamara sí perdón la pantalla completa me ha salido la pantalla ah sí gracias sí ahora gracias bueno lo que este material que ya os lo había comentado tenemos también el año pasado trabajamos en ofrecer una presentación con recursos para trabajar desde el ámbito educativo todo era por el día mundial de la estrógenesis imperfecta en el que nos juntamos las tres entidades que trabajamos con osteogenesis imperfecta en España que somos asociación AUCE fundación AUCE y AMOI que es la asociación madrileña de osteogenesis imperfecta y os lo voy a mostrar así rápidamente desde aquí bueno pues es una presentación similar a esta y con este formato de índice en el que en el que vemos distintas posibilidades pues hay carteles hay vídeos hay actividades aquí pues por ejemplo hablábamos de los cuentos que tienen que ver con estrógenesis imperfecta que versan sobre esto pues aquí podéis encontrar esos cuentos otro tipo de actividades que son diferentes hay ¿dónde están los vídeos? vídeos aquí hay vídeos pues sobre el día mundial de la estrógenesis imperfecta sobre una chica con OI que habla sobre la patología la antía vitánica que lo hace también un documental que apoyó la fundación AUCE que habla sobre la sobreprotección en osteogenesis imperfecta entonces esto pues hay que ir adaptándose también al público con el que trabajamos si trabajo con adolescentes el documental esto no es una persona puede ser una buena estrategia para llevar a clase la osteogenesis imperfecta y ponerlo ahí encima de la mesa todo lo que lo que podamos ir pensando ¿no? y bueno en este en este en este material incluíamos unos juegos que ahora os voy a presentar por otro lado y hablamos de la campaña de 2021 también el que podías hacer tú para unirte a la campaña y sumarte y demás así que bueno pues os animo a que estéis atentas a pues eso a las redes y bueno podáis compartir este año el día mundial también con nosotras ya he adelantado que tenemos algunos juegos sobre la estrógenesis imperfecta y su día mundial vamos a ver yo creo que hoy bien de tiempo veremos una hora después entonces estos los podéis encontrar en nuestra web también están en el en esto que os he enseñado de los recursos para el ámbito educativo uno de los juegos es el quién es quién de la osteogenesis imperfecta a través del cual se conocen personajes con osteogenesis imperfecta de todo el mundo y con sus historias y tienen sus propias propuestas educativas y la manera de trabajar este juego se puede poner en el aula y trabajarlo todas juntas diversas formas también tenemos un auracaigo de la osteogenesis imperfecta que habla del día mundial de la osteogenesis imperfecta en concreto y pues gracias a la colaboración de familias y demás lo tenemos en todas las lenguas oficiales de España entonces bueno pues también está muy guay por ejemplo para llegar a Euskadi pues esto fue como super guay porque decían ah jolín que bien que estoy viendo este juego y me animo mucho más a hacerlo así o en galego o bueno en lo que fuera y también hemos creado este juego el oíble que este es uno que os voy a proponer después que juguemos juntas que también está disponible en las lenguas oficiales de España y bueno pues es una manera de acercarnos a la patología pues de forma diferente y también tenemos esto que es un juego es un juego de mitos sobre la vida y pues de ver de ver a de lo falso esto ya es como un poquito más avanzado me vuelvo para atrás y amplio pantalla y por último no menos importante también está el canal de YouTube de AUCE también la Fundación AUCE tiene su canal y tenemos vídeos que bueno que nos complementamos pero ya como que he intentado rescatar algunos de los que pueden ser interesantes para la comunidad educativa pues hay vídeos que hablan sobre qué es la osteogenesis imperfecta tenemos listas de distribución que podéis ir a ver esas directamente y no se engancha a un vídeo con otro sobre distintas personas hablando sobre esto si queréis saber más sobre la osteogenesis imperfecta de tipo leve pues tenemos una sesión que habla de todo lo psicosocial que está en torno a la osteogenesis imperfecta leve la sesión que os he comentado antes de educación física de la osteogenesis imperfecta cada miércoles hacemos sesiones de ejercicio online con el fisioterapeuta de AUCE son sesiones dirigidas para personas con osteogenesis imperfecta y otras displasias óseas y eso lo que hacemos es que grabamos las sesiones y luego las compartimos entonces pues a lo mejor si yo estoy planificando qué cosas hacer en educación física quizás ver algo así me puede ayudar a ver que pues mira justo lo que yo planteo en mis clases es igual que esto y me podría servir y siempre estamos de referencia a los profesionales para esa parte inicial que hemos dicho de información esas consultas individualizadas también las podemos hacer a vídeos de fisioterapia de manejo de bebés sobre todo pues cuando cuando están en esa etapa de educación infantil cosas sobre el día mundial de la osteogenesis imperfecta sobre testimonios que también pueden utilizarse para sensibilizar y demás y para en casa también yo trabajarlo y bueno este programa estatal pues como bien decimos es estatal de España aunque también ha habido alguna vez que nos hemos salido un poquito y hemos llegado hasta Andorra pues como ya decíamos desde el inicio empezamos en 2011 a hacer distintas actividades y hemos llegado a más de 80 centros educativos esto ha repercutido de forma directa en 75 en realidad yo creo que esto está un poquito desactualizado pero más de 75 personas con osteogenesis imperfecta que iban a esos centros educativos y hemos llegado a más de 1500 profesionales ¿no? entonces bueno pues es un número pequeño al lado de la población de la población que tiene España pero bueno pues antes era cero entonces bueno pues aquí también os agradecemos que estéis aquí porque hacéis que esas cifras aumenten y que al final el conocimiento es el que marca la diferencia de las osteogenesis imperfectas y las enfermedades poco frecuentes y durante este curso puesto algunos de las provincias en las que bueno no estamos interveniendo de forma directa allí pero por lo menos online pues como veis ¿no? es un poquito de todas partes queremos llegar a todos los rincones así que os animamos a contarlo por ahí y que sigamos llegando más lejos y ahora pues vamos a hablar un poco más sobre las osteogenesis imperfectas aquí hay muchas que os abréis todo al dedillo que lo habréis visto millones de veces a lo mejor encontráis algo distinto algo que aprender o no o nos ayudáis a aprender al resto entonces esta es una información bastante condensada de lo que trasladamos a profesionales de los centros educativos también ¿no? esto algunas de las en las inscripciones algunas personas poníais pues eso las cosas que os interesaban y demás ¿no? y había como cosas que eran muy concretas y eso lo que os animo es a que nos solicitéis ese asesoramiento grupal específico en el que desarrollamos todo con con más profundidad y demás o si algo decís pues es que esto se me queda corto pues siempre nos podéis poner un correo o es que sí que hicimos esta sesión pero a mí me falta información sobre esto pues nos lo contáis porque podemos trabajarlo y lo primero que voy a hacer pues yo aquí pongo a trabajar a todo el mundo siempre os voy a pedir que si tenéis a vuestra mano el móvil o similar a ver pues podéis coger el código QR o a ver que os lo comparta yo en el chat si no podéis entrar en el código lo tienes ya vale guay gracias pues bueno entráis a través del código QR y se trata de responder una pregunta que es que sabes sobre las estógenas imperfectas para que veamos un poco el punto de partida de las personas que estáis aquí estoy aprovechando para mirar así por el chat algunas cuestiones y he leído algo que preguntaban si habría una sesión de educación física específica seguimos buscando personas que tengan experiencias de éxito y que quieran compartir con nosotras así que sí que es el plan no sabemos si durante este curso porque vamos ya lo sabéis las que trabajáis en coles vamos un poco a contrarreloj con todo pero sí que están nuestros planes y también nos animamos a que las personas que estáis aquí que ya tenéis esa experiencia podáis compartir cuál es vuestra realidad pero lo anotamos en mi mente por lo menos yo ahí cada maestro o profe de educación física que encuentro ahí intentamos bien bueno habéis participado ya habéis participado bastantes qué sabes sobre la estogenes imperfecta pues es una enfermedad que afecta la dulce de los huesos principalmente por una falta de colágeno creo que lo sé todo lo vivo cada día lo sé todo será porque he estado estudiando algo prácticamente nada facilidad en la fractura de huesos enfermedad rara poco estudiada huesos de cristal rasgos físicos específicos lo que es vivirla en propia piel dolor incapacidad y miedo la formación inadecuada del hueso afecta a todo el colágeno por lo que afecta a todo el organismo vista corazón no tiene cura me encanta que hay gente que parece que se ha hecho un máster muy bien muy bien es una patología que afecta al colágeno y produce a veces malformaciones óseas y fracturas pudiéndose algunas bueno entiendo que pudiendo haber algunas espontáneas dependiendo del grado de cada paciente es una enfermedad genética que afecta directamente a los huesos producida por una falta de colágeno que provoca la fractura de los huesos bueno pues aquí hay algunas ideas que están muy muy acertadas y otras pues que no son exactamente cuál es la realidad pero siempre es interesante tener estos conocimientos previos y estas ideas con las que yo vengo para poder desmontarlas no va a ser la sesión en la que las desmontemos vale porque vamos a dar algunas pinceladas pero así me ayuda a mí a ver en qué me centro más y menos esto también lo hacemos cuando hacemos las sesiones específicas con el profesorado bueno profesorado con todo el personal del centro no es solo profesorado que esto antes creo que no he hecho hincapié en ello y es un punto es un punto importante todas las personas adultas que trabajan en un centro educativo ya sea todos los días un día a la semana o uno al mes están invitadas a participar en nuestras sesiones de asesoramiento intentamos que participen el mayor número posible desde el personal que está en el comedor a todo el mundo porque cada persona que sabe un poquito más sobre la osteogenesis imperfecta son personas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con hoy esa es un poco la creencia y es todo mucho más fácil cuando las cosas van bien que cuando de pronto yo estoy me ha tocado cuidar patio o paso por ahí y le pasa a alguna persona y yo no sé qué hacer y Dios mío y encima me han dicho ay lo de los huesos de cristal y me asusto y no he tenido esa experiencia previa de recogida de información y de trabajo un poco personal creo que alguien más ha participado sobre qué sabe sobre la VI patología que consiste en la formación inadecuada de los huesos baja prevalencia creo que no la había leído esta vale bueno muchas gracias pues vamos a ver el tema del nombre que esto es como lo básico intentamos hablar de osteogenesis imperfecta porque es un nombre que parece difícil pero vamos a intentar hacerlo más fácil pues osteo viene de hueso génesis es formación todas las personas del mundo mundial tenemos osteogenesis los animales también tienen ese pues en continua formación lo que pasa es que las personas con osteogenesis imperfecta esa formación del hueso pues sería incompleta incorrecta inadecuada entonces tratamos de huir del término huesos de cristal porque no sé qué sensación nos genera pero cuando yo lo pregunto en los centros educativos pues muchas veces es como claro preocupación miedo es que qué vamos a hacer es que y si lo toco se rompe entonces pues aquí ya nos ajustamos un poquito más y vamos al conocimiento y a la realidad porque las personas con osteogenesis imperfecta no se rompen como si fueran un vaso de cristal que se cae del suelo y se rompen mil pedazos no funciona así esto bueno es un trastorno genético es decir las personas nacen con osteogenesis imperfecta no es algo que se contagie que cuando hacemos sesiones dirigidas al público infantil este cuenta cuentos que os contaba que participamos el año pasado pues preguntaban muchas de esas cosas y se contagia y me lo puede pegar y cómo puede hacer y es de bueno pues con esto se nace desde antes del nacimiento se puede saber que se tiene osteogenesis imperfecta y bueno pues hay distintas maneras de heredarlo puede ser por una mutación espontánea puede ser que tu padre o tu madre tengan la patología no bueno hay a nivel genético pues hay varias opciones que de esto también tenemos pensado hacer alguna sesión en la que explicar todo este tipo de cosas es una enfermedad poco frecuente la prevalencia es de uno de cada diez mil personas pero no se saben cifras concretas en España tenemos ahí un poquito de dificultad por saber cuántas personas hay a lo mejor conocemos en torno a quinientas seiscientas y se estima que habría tres mil quinientas así ahora vamos a ver también que que hay distintos tipos y que las podemos categorizar por su en función de su gravedad que es lo que se está haciendo en los últimos años y pues a lo mejor esto nos ayuda a explicar el por qué tendría que haber tantas personas y a lo mejor no las conocemos la osteogenesis imperfecta es una patología crónica que en la actual edad no tiene cura es una patología con la que se convive y lo que habíamos dicho antes que es comúnmente conocida como enfermedad de los gozos de cristal aunque intentamos huir de ese término y además no es la única enfermedad a la que se le utiliza como ese seudónimo entonces pues así nos desmarcamos y vamos a lo concreto y a lo específico si podemos intervenir mucho mejor entonces la osteogenesis imperfecta hay mucha heterogeneidad en la gran variabilidad se conocen en la actualidad más de 20 tipos genéticos hasta hace muy poquito las personas con osteogenesis imperfecta no tenían ese estudio genético o sea decimos una enfermedad genética y preguntabas a las personas te decían no yo no tengo estudio genético entonces claro pues desde ahí Fundación AUCE ha hecho un trabajo titánico por conseguir que muchas personas tengan esos análisis genéticos que van a ser los que ayuden a que se pueda hacer una investigación no basada en esa evidencia y en lo concreto no en el A es que yo creo que o me pasa que vale y de lo que se habla en los últimos años es de una clasificación que va más en función de la gravedad la gravedad bueno medida en algunas características porque después cada persona tiene su valor subjetiva de lo que es grave o no es grave en la vida entonces pues ahí van desde las formas leves hasta las formas más severas esto sería esto son todo personas con osteogenesis imperfecta reales la de la izquierda el chico de la izquierda que es muy alto que tiene osteogenesis imperfecta leve mide creo que es 1,95 juraría 1,90 pues aparentemente no lo ves y piensas que no tiene osteogenesis perfecta que va a tener ya ha hecho una vida bastante normalizada ya ha jugado al fútbol y su familia tiene osteogenesis perfecta también sus hermanos sus padres son más altos que él son todo y bueno pues pasa desapercibida entonces esto a lo mejor nos ayuda a entender el por qué no conocemos a todo el mundo con osteogenesis perfecta porque hay mucha gente que no lo parece o que no lo sabe y como tiene esa sintomatología que esas manifestaciones clínicas que son tan diversas y ya está ese desconocimiento pues bueno pues encontramos esta parte pues veis que van variando y que pues algunos son más bajitos pues algunos ya en moderado pues van en silla de ruedas esto es un esta imagen es de la sociedad británica de osteogenesis perfecta que ha recogido a personas a distintas personas de Europa y bueno pues hay que puntualizar que nuestra realidad en España es un poquito diferente también entonces esos casos moderados pues en niños y niñas y adolescentes no los vamos a encontrar en esas circunstancias y pues tanto utilizando ayudas técnicas como sillas de ruedas y demás las van a utilizar cuando tengan lesión se parece más al dibujo que os he compartido antes que viene en el hueso se parece un poquito más a esos personajes es más la realidad de aquí vamos a ver algunas de las manifestaciones clínicas así un poco en global pues que tengamos en la cabeza que una característica principal es la fragilidad ósea por eso de los huesos de cristal como que es como lo más visible o lo más llamativo o lo más traumático al final porque una lesión una fractura ósea al final es un acontecimiento traumático por el que vas a traumatología a que te miren y demás pero hay una gran variabilidad clínica los síntomas pueden aparecer con distinta intensidad de frecuencia en cada persona y en la misma familia yo puedo tener estógenes imperfectas mi hija también tenemos el mismo tipo de estógenes imperfectas y yo he podido fracturarme 5 veces y mi hija 50 o viceversa entonces bueno pues también cada persona va a ser un poquito diferente vamos a compartir como las cosas principales pero luego pues las lesiones bueno el número de lesiones pues no hay te dicen hola tienes estógenes imperfecta leve tú 5 fracturas repártelas en tu vida en los 80 años te las repartes pues no es así cada cual luego será un mundo cada persona con OI es única aquí abajo a la izquierda está el flyer OI que precisamente es lo que tiene ¿no? es esta imagen principal de este personaje que tiene algunas de las manifestaciones clínicas que pueden aparecer y si esto pueden aparecer o no cada persona será un mundo algo clave son las escleróticas el blanco de los ojos las escleróticas azuladas y también puede haber problemas de visión puede haber pérdida de audición pues estáis viendo que esta sesión está subtitulada también para facilitar el acceso a las personas que tienen dificultades de audición con este genes imperfecta y también las del resto del mundo las personas con OI también pueden tener dentinogenes imperfecta que es la fragilidad en los dientes pueden tener baja satura las fracturas óseas que eso es una no ah este sistema la sé debilidad muscular y falta de fuerza pueden lidiar con dolor dolor agudo en cada lesión van a lidiar con dolor agudo como lidiamos a todas las personas pero además muchas veces conviven con dolor crónico puede haber fatiga y cansancio muchas veces que sea inexplicable y tiene que ver con los procesos un poco más a nivel interno puede haber deformaciones esqueléticas pues escoliosis por ejemplo lesiones en partes blandas y articulares muchas veces pensamos en fracturas óseas hay fracturas óseas que mal que mal que mal pues sí porque el acontecimiento es traumático en sí mismo precisamente por lo que os comentaba pero si yo me hago esguinces cada vez que salgo a caminar también es bastante complejo ¿no? de lidiar con ello habrá que ver cómo es la persona esto no es para que pensemos no pueden hacer nada no es vamos a ver cómo es cada una y en función de eso adaptaremos todo yo como persona con estrés imperfecta mi hija como persona no yo como madre de mi hija con estrés imperfecta o yo como maestra en un centro educativo maestra infantil con maníaco con osteogenes imperfecta o orientadora en un equipo pues es el ir viendo cuáles son estas características y os he hablado también de me quedan pueden las personas con osteogenes imperfecta pueden tener problemas respiratorios y cardiovasculares y también presentar hiperlaxitud esto tiene que ver con algo que habéis dicho en el que sé sobre osteogenes imperfecta que en la mayoría de los casos la osteogenes imperfecta afecta a la producción del colágeno tipo 1 que es el colágeno más abundante que tenemos en el cuerpo hay varios tipos de colágeno y es el que está más presente en el hueso de ahí el tema de la fragilidad y demás pero está presente en el resto del organismo entonces pues por eso es interesante el poder ver todo esto y hacer ese abordaje multidisciplinar que vamos a ver después también para que las personas puedan estar lo mejor posible lidiando con su patología crónica pues aquí confío en que teálogos hayáis entrado porque vamos a ponernoslo vamos a ver vamos a ver con que nos hemos quedado este es el juego que os he explicado antes se llama huible como el doble no sé si conocéis el juego doble o duplo lo llaman también se trata de encontrar la imagen que se repite en dos tarjetas pues bueno pues la versión digital también puede estar y esto es una adaptación a bueno un equipo de profesionales del mundo de la educación que aquí todos los que estéis en el ámbito educativo debéis conocer sandbox educación o sea es imprescindible que conozcáis a esta gente hacen cosas impresionantes facilitan mucho mucho el trabajo a ver mira es que lo voy a esto es inciso para que lo veáis un momentín sandbox educación esta es la plantilla en la que se ha basado entonces también lo podéis utilizar como recurso esto personas que trabajáis en el ámbito educativo y cada cual en su día en casa a mí me vamos yo encuentro un montón de cosas que están muy chulas y tengo una comunidad súper guay en la que comparten todo de forma gratuita hacen tutoriales innovan hacen itinerarios educativos bueno pues parezco comercial pero a mí me ha ayudado un montón por esto os lo comparto así entonces bueno pues en el juego del oíble pues aquí hay una explicación de qué es el juego y que vamos a ver y cómo va a funcionar que van a aparecer dos cartas con seis símbolos y pues en cada una habrá un símbolo que se repita entonces la idea es descubrirlo lo más rápido posible entonces hay una leyenda de símbolos pues el trébol es que es una enfermedad poco frecuente por la frecuencia de encontrar un trébol de cuatro hojas la doble hélice pues es que tiene un origen genético ese símbolo raro es heterogenidano esa mezcla los huesos pues es la fragilidad ósea el ojo las escleróticas azuladas o grisáceas los dientes la dentinogenesis imperfecta el oído la pérdida de audición el muñeco este blanco sobre un círculo azul con los rayos es el dolor y como esto surgió por el día mundial la heterogenesis imperfecta también incorporamos es el símbolo que está abajo a la izquierda es la mascota del día mundial de la hoy que es el huisi la bola del mundo es que porque se conmemora en todos los días en todos los lugares del mundo el día mundial este huesito que hay aquí bueno os lo estoy explicando pero esto si clicáis en cada uno hay una explicación ¿vale? el huisbon es el hueso de la suerte en algunas culturas se utiliza para bueno pues para hacer eso ¿no? de tiras de un lado y tiras del otro pues de ahí surgió y se utilizó para que fuera como el día del hueso de la suerte en la heterogenesis imperfecta entonces es el huisbon y la camiseta de amarillas porque el color del día mundial es el amarillo y entonces es vístete amarillo por el día mundial de la hoy ¿qué tenemos que hacer? pues vamos a ir viendo estas imágenes y no es decir ojo trébol pues lo que hay que hacer es hablar de las manifestaciones clínicas con las relaciones con la hoy así que vamos a probar si os parece esta parte no os preocupéis que yo creo que vamos a hacer parón y la cortaremos ¿vale? si es necesario por si a alguien le saliera la cámara o lo que sea para que os podáis poner el audio y lo dejáis en alto así que os animo a que porfa lo hagáis que así pueda ser más fluido bien pues veis que hay varios símbolos entonces pues me decís cuál es el que se repite y dolor bien dolor trébol el trébol es enfermedad poco común que se anime alguien más por ahí muy bien gracias Manel este las personas ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el wifi el hueso de la suerte bien venga os voy a hacer una ayuda adén genética ¿no? origen genético bien venga os voy a hacer una ayudita y os voy a quitar dos el juego tiene esta versión en la que pues cuando la utilizas con un alumnado también puedes tirar de estos recursos y facilitar un poquito en todos los países del mundo el día mundial de las tiógenes imperfectas toma ya bien en todos los países del mundo el día mundial de las tiógenes imperfectas oye mola el juego esta es complicada heterogeneidad heterogeneidad exactamente genética genético vamos dolor uisi problemas de audición pérdida de audición origen genético origen genético he puesto la versión sin fallos bueno pues si se falla veis que aquí hay unos corazones te va quitando vidas y bueno y siempre se puede volver a empezar entonces pues decíamos antes hablaba de cuentos antes veíamos folletos veíamos hay múltiples recursos que se pueden utilizar y esto se puede hacer con millones de cosas ¿no? pues es una forma de hacerlo así rápido esta plantilla no es en este juego está sin tiempo pero podríamos incluir la variable tiempo y que incluso que hubiera que fuera una persona contra otra que fuera como duelo también entonces bueno hemos visto la parte de las manifestaciones clínicas pues os voy a hacer así un poquito recopilación de los aspectos psicosociales también que esta es mi parte así más más cañera obviamente yo psicóloga las personas según el modelo biopsicosocial de sufrimiento y patentación de Ramón Valles Pilar Arran Javier Barbero y Pilar Barreto se habla de lo que ya dicen es que el sufrimiento aparece cuando las personas sentimos que las amenazas son mayores que los recursos que tenemos entonces yo desde este modelo lo que he intentado es recoger también amenazas y recursos que pueden tener las personas las personas con OI y sus familias ¿no? y al final la comunidad que lo que necesitamos es encontrar ese equilibrio para que si yo siento que tengo recursos para lidiar con esta situación el sufrimiento no va a aparecer voy a poder lidiar con ese sufrimiento y evitarlo porque pensamos que el sufrimiento es inevitable y bueno pues va un poquito por aquí pongo algunos ejemplos ¿no? de dificultades problemas situaciones complejas que pueden encontrar las personas como OI pueden encontrarlas si no si con las manifestaciones clínicas puede ser o no con esto muchísimo más ¿vale? cada caso es único y puede ser en un momento así y pasado mañana diferente igual que pues eso que algunas situaciones de las personas con OI que hoy puedo estar caminando y mañana si me roto la pierna pues no caminaré iré a una silla de ruedas durante unos días o un tiempo ¿no? para poder después reponerme pues dificultades a nivel de emociones y sentimientos pues esa sensación de shock de negación puede haber ¿no? de no esto no me pasa a mí yo no quiero que nadie se entere de qué es lo que me pasa puedo sentir tristeza puedo sentir rabia me he vuelto a lesionar jolín en serio no voy a poder hacer esto ya está bien me enfado porque mi madre no me deja hacer nada todas estas cosas pueden estar sentimientos de soledad de incomprensión eso es tan importante que las personas con OI sepan que hay más personas en el mundo que tienen y luego yo ya decidiré si me uno a la comunidad o no me uno pero por lo menos no tener esa sensación de soledad y que nadie me comprende y que solo a mí me pasa esto el rechazo la culpa la vergüenza el miedo hoy ha llovido y es otoño y hay hojas en el suelo yo no salgo no vaya a ser que me pase algo esto es con algo que no que muchas veces se lidia todo esto pues afecta también a la autoestima la imagen corporal algunas de las manifestaciones clínicas que hemos dicho puede afectar la autoestima pues eso pues si me han hecho una cirugía puedo tener una cicatriz y se me ve y no quiero que se me vea pues puedo ser más bajita que el resto de la clase pues ya me señalan con esto es que no quiero que me vean en silla de ruedas porque es que si me vean en silla de ruedas van a pensar que yo soy débil la falta de información y de creencias erróneas sobre la osteogenesis imperfecta pues esto que os he preguntado al principio muchas personas con osteogenesis imperfecta que las creencias que tienen son las que las que les han dado los conocimientos que han podido ir adquiriendo y eso no significa que han sido los correctos puede que nosotros ahora hablemos de cosas que valen para ahora mismo y gracias a la investigación a la evolución después veamos que hay algo que podría ser diferente pues también el poder estar en continua actualización estoy poniendo estoy hablando de dificultades y no sé si estáis viendo que ya voy me sale automático pensar en el hacer ese equilibrio para compensarlo con las capacidades y fortalezas la incertidumbre sobre el futuro si solo pienso en el futuro esto no hace falta tener osteogenesis imperfecta ¿verdad? que nos pasó cuando nos dijeron quedados en casa confinamiento dos semanas luego más luego y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar ahora pues con la osteogenesis imperfecta es mi cuerpo no sé qué es lo que va a ir haciendo entonces bueno pues también puedo lidiar con ello los cambios la dinámica familiar que pues a lo mejor hay un entorno que esté muy focalizado en las limitaciones esa sobreprotección que bueno que está muy a nivel social que intentamos con la mejor de nuestras intenciones cuidar evitando todos los riesgos y la vida de riesgos y necesitamos sentirnos capaces de afrontarlos esto que os decía si yo siento que la amenaza es muy grande pero que yo tengo recursos suficientes para enfrentarla pues no va a pasar nada a nivel emocional yo voy a poder regularme y a lo mejor no me sale bien o a lo mejor el resultado no es el esperado pero yo estoy sintiendo que puedo lidiar con ello entonces trasladar todo lo que trabajemos para transmitir seguridad y confianza a las personas que no estén en ese imperfecto de su entorno va a mejorar su calidad de vida de forma radical cuando yo creo que soy capaz de explorar y de caminar por la calle sin que me repitan 550 veces cuidado cuidado es que hay un agujero ahí ahí es que pues al final pero yo que debo ser tonta deben pensar que soy tonta y que me tienen que decir todo pues al final puedo acabar creyéndomelo y puedo enfadarme creérmelo y que eso afecte negativamente a mi día a día el islamito social la exclusión las relaciones sociales pueden ser limitadas obviamente si trabajamos en mejorar todo ese ámbito social sensibilizamos a la población y ayudamos con herramientas y propuestas concretas a vale qué es lo que se puede hacer eso es como el patio del colegio en el recreo pues yo puedo dejar el patio y que cada cual se distribuye haga lo que quiera pero el patio hay dos porterías de fútbol pues qué va a pasar vamos a jugar al fútbol si yo llego con nuevas propuestas pues seguramente puedan hacer otras cosas pues es un poco similar a lo que podemos hacer aquí si yo doy alternativas a cómo me relaciono a los tipos de juegos a los que puedo jugar que sean inclusivos para que tengan en cuenta las características de todas las personas o lo intenten con ese pensamiento de flexibilidad y de adaptación eso va a ser súper potente una estrategia súper potente y una herramienta brutal para cuando nos hacemos mayores pues también puede haber absentismo ándano escolar si la comunicación entre centro educativo y familia no es fluida si no se siente apoyo de un lado y del otro pues es mucho más fácil que yo me quede en mi casa con una fractura y me quede en casa sin ver a nadie durante dos meses mejor que volver a clase la intención y lo que trabajamos mucho es en que la vuelta a clase sea a la que no hay dolor que tiene que ser nada más que vuelvas al hospital ¿no? y si no puedes volver nada más que llegas a lo mejor ir unas horitas a tu asignatura favorita por la mañana nada más empezar las clases que es cuando te sientes ¿no? con más energía o al final del día ir un poco encontrando ese equilibrio y con esa comunicación esa relación tan importante entre todos los factores implicados y entre la persona con este genio perfecta porque yo puedo decir ah no yo a mi niño lo llevo a las nueve de la mañana que sí que ha ido a genial pero tu niño está más dormido que todo y que preferiría ir a las once y ahí lo podría disfrutar más o le gustaría estar en el momento del recreo o qué sé yo ¿no? pues siempre preguntar bueno pues puede haber preocupación también en torno a a la sexualidad a las relaciones con otras personas ¿no? a mis relaciones íntimas es que voy a hacer o es que Jolín tiene miedo de que me rompa se acercarán no se acercarán oye ¿yo podré tener una familia con hijas e hijos humanos? pues gatos sí pero esto y es que estará bien y no estará pues todo eso puede ir rondando lidiar con el dolor crónico si es que lo hay la pérdida de movilidad hospitalizaciones frecuentes puede no haber hospitalizaciones pero también puede haberlas los procedimientos médicos en general no son agradables no están inventados para agradarnos están inventados para encontrar qué es lo que nos pasa y ayudarnos entonces bueno pues lidiar con eso con ese estrés esa ansiedad y luego también esto de conductas de evitación o de riesgo aparece mucho en la adolescencia y en la adolescencia que es algo muy ligado a ese momento también pueden aparecer en la infancia cuando hay un contexto de mucha sobreprotección y hipervigilancia también podemos encontrar ese efecto rebote y yo llego y ya pues me da igual y te amenazo y hago y me da igual ah que no me dejas hacer no sé qué pues me da igual pues voy a hacer esto que me dices que no haga porque me voy a hacer daño lidiar con esto también es un arte y los recursos que os he ido contando algunos pues todo lo que desarrollemos a nivel de habilidades personales la confianza la resolución de conflictos la autonomía 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 eso es no todo lo es tú qué harías cuéntame hasta dónde puedes llegar tu autonomía no es hola vete y hazlo tú solo o tú sola no es vale qué crees que puedes hacer vale puedo hacer esto pues mira yo creo que a lo mejor podrías hacer esto también te voy a proponer alternativas voy a acompañarte voy a estar contigo y te voy a dar esa seguridad que lo he comentado antes la importancia de la seguridad de sentirnos seguras desde que somos peques vale me van a pasar cosas pero yo sé que tengo mi red de apoyo sé que si me pasa algo no va a ser el fin del mundo siento que ante esa amenaza de fracturarme una pierna de esto puede pasar yo tengo muchos recursos porque mi mamá va a estar conmigo me va a dejar y me va a cuidar en el cole me van a mandar dibujos a casa dentro de dos días voy a volver a ir y vamos a estar un ratito y vamos a hacer actividades diferentes y voy a seguir yendo y voy a seguir haciendo cosas todo esto es clave la creatividad en mayúsculísimas tendría que estar ahí puesta que al final es ante una situación concreta que es lo que necesito voy a adaptarme trabajar la empatía de todas las partes implicadas las personas con ahí en general muchas veces tienen esa visión más empática de vale pongo la piel de la otra persona y veo como yo podría hacer y bueno y trato de apoyar y de estar ahí a veces esa visión es más simpática de me pongo en el lugar y me siento igual de mal y ahí me quedo y me sale la rabia de Jolín que es de ayudar a esta persona también hay que ir viéndolo desarrollar la resiliencia trabajar desde el sentido del humor hay personas que lo utilizan como una herramienta que es muy potente pues vamos a apoyar vamos a ver qué capacidades tiene qué preferencias qué le gusta qué intereses tiene la persona y desde ahí trabajamos desde ahí vamos a hacer va a ser muchísimo más fácil porque claro cuando alguien trabaja conmigo las cosas que yo creo que se me dan bien o que me gustan yo me siento motivada todo el tiempo y siento que lo hago bien entonces eso me refuerza al final las ganas de seguir haciendo esto si solo me pones a hacer lo que se me haga fatal pues la frustración es fácil que llegue también pues el tema de de trabajar la la expresión emocional la identificación de esas emociones nombrarlas expresarlas que nos las validen que esto como aquí estamos todo personas adultas bueno más jóvenes que otras pues es muy importante esa validación emocional que me digan sí lo comprendo te escucho estoy aquí no sí estás muy enfadado pero ya sabes que es que esto bueno estas son cosas que pasan no eso es invalidación emocional desde sí estás muy enfadado lo entiendo me callo y me espero y escucho pues si me acabo de romper la pierna me podré acordar de lo más grande ahora mismo será normal entonces tener esos espacios y esos espacios permitidos que tengan un papel protagonista de sus vidas para poder transitar ese camino hacia la aceptación y hacia el vivir en el día a día con las tres frases perfectas promover la confianza frente a los miedos desde ay que miedo me da esto vale pues bueno vale da miedo porque no lo conocemos eso es lo que pasa con lo hoy en general uy esto es de cristal uff que miedo es que esto se van a romper cualquier cosa vale pues vamos a trabajar desde este desconocimiento que tú tienes vamos a ponerle conocimiento vamos a ir trabajando sobre la experiencia para que tú tengas confianza y el día a día te va a ir dando esa confianza responsabilizarse sobre la propia salud mantenerse informada sobre la VI buscar ayuda profesional cuando sea necesario que no yo me hago cargo de mis cosas insisto esto que tiene que ver con la autonomía no es hola toma tú todo para ti yo estoy aquí te acompaño y te ayudo en ese proceso no te hago las cosas te acompaño en esto ni estoy esperando a ver a que te caigas para decirte ¿ves? ya sabía yo que te iba a pasar pues es el más el día oye mira me parece que esto a lo mejor lo podrías hacer así esto otro normalizar y naturalizar esto que es imperfecta esto es una cosa más por suerte es una cosa más que te permite hacer un día a día a veces un día a día en el que en el que te genera mucho malestar en el que tienes sentimientos que son desagradables pero otras en las que disfrutas tratemos de naturalizarlo y de hablar sobre ello y que así no nos parezca tan raro y cuando veamos a una persona que sea diferente pues no tengamos que señalarla con el dedo aprender estrategias de manejo de dolor de la ansiedad todo eso validiar con esas amenazas recibir la misma atención que las demás a veces es difícil porque es como jolín claro es que yo tengo el chip activado y no me doy cuenta y bueno la igualdad no es dar lo mismo a todas las personas es ofrecer es más hacia el concepto ese de equidad de ofrecer lo que necesito a lo mejor yo necesito 10 y ese necesita 5 pues si a mí me das 10 y a esa persona le das 5 estamos en igualdad podemos estar llegando estar en lo mismo entonces si solo haces caso a la persona que tiene este organismo perfecta y a las de alrededor no les haces ni puñetera caso pues se va a sentir que me tratan diferente y va a molestar a todas las personas que están implicadas tener esa red de apoyo fuerte contactar con la comunidad hoy socializar fuera de la familia compartir experiencias ayudar a otras personas mantener el contacto con amistades incorporar nuevas se puede aquí hay personas que seguro que lo pueden que pueden verificar que esto es así realizar actividades de ocio ejercicio regular deporte adaptado un poco las cosas también que nos valen para todas las personas pero adaptándonos a la situación concreta porque yo ahora mismo podría hacer unas cosas me puedo poner aquí me puedo levantar y hacer 20 saltos pero si mañana me roto la pierna pues no puedo levantarme y hacer 20 saltos básicamente o a lo mejor el espacio que tengo no es el necesario para hacerlo esto me he esplayado porque es que no puedo evitarlo y bueno la astución es imperfecta tiene un abordaje terapéutico que trata de abarcar todas esas áreas que hemos ido viendo y el abordaje terapéutico está enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas con estución perfecta y ha de ser multidisciplinar porque ya habéis visto que a nivel clínico afecta a diversas áreas entonces pues tendremos que mirarlo desde ahí y está basado en cuatro pilares que uno es el tratamiento farmacológico después está la cirugía ortopédica la fisioterapia y la atención psicológica que cada día pienso que es más importante y luego todas las disciplinas que están alrededor pues es una enfermedad genética tendrá que estar genética metida por aquí trabajo social odontología oftalmología torrinolaringología cosas se me olvidarán aquí seguro entonces bueno pues esto qué significa que a veces pues también cansa quema tener que ir a muchos especialistas pues que hace que me ausente del centro educativo que no que bueno pues que que tenga una vida que es diferente a la del resto que si suerte si van a la pediatra una vez al año a que vea lo que le pasa o a lo mejor es un mal día porque pues tiene mucho moco o pues algo les ha sentado mal esto también que lo tengamos en cuenta que también puede ser cargante a veces desde el centro educativo qué cosas se pueden hacer voy a dar pinceladísimas de cosas de las que contamos a los centros educativos que intentamos desarrollar un poco más trabajamos con la idea básica que esto vale para todo el mundo es imprescindible adaptarse a cada persona y al momento en el que la persona se encuentra siempre y seguramente sea difícil al principio pero si nos acostumbramos a hacer esto con todas las personas que tenemos delante va a ser mucho más sencillo en vez de adaptarnos solo a una persona a lo mejor cambiar esa mentalidad y no y plantearlos de todas de cómo estás tú hoy qué necesidades tienes tú hoy porque a lo mejor esto ya más para como profesorado y demás pues a lo mejor tengo un niño que han estado en su casa discutiendo toda la noche y se ha pasado llorando toda la noche en la cama pues a lo mejor no está para hacer las mismas actividades hoy entonces pues vamos a ver qué es lo que le pasa no es que sea una persona vaga no es que sea pues la situación es imperfecta igual vamos a ver cómo está a lo mejor viene lidiando con dolor o está muy cansado porque le ha pasado o tuvo tratamiento hace poco o no lo tuvo o le duele la mano hoy pues veamos cómo está y hay bueno aquí nos lo he leído lo vemos desde el enfoque de las situaciones ordinarias las extraordinarias y excepcionales llamamos situaciones ordinarias al día a día pues las cosas que podemos hacer en cualquier momento porque bueno que es el día a día de una persona con situaciones imperfectas las situaciones extraordinarias se llaman más las hospitalizaciones y convalecencias prolongadas porque esto decimos extraordinarias porque no creo que se da con frecuencia y las excepcionales que son las posibles lesiones digo posibles parece como esto es imperfecta lesiones 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 por todas partes pero luego pues los años tienen 365 días y no están los 365 días las personas con la sensación de que no pueden hacer nada en su vida me voy para abajo pues las adaptaciones en el día a día un poco pues estos son como algunos de los puntos que tocamos pues a nivel de barreras arquitectónicas de movilidad adaptado de contar con personal de apoyo esos ejemplos de adaptación de actividades y materiales que proponemos a nivel de práctica deportiva poder contar con tiempo adicional cuando es necesario porque a lo mejor en un momento necesario a lo mejor no lo es aquí es clave siempre la comunicación con la persona con la familia y con el centro educativo no ir viendo oye mira es que tu hijo hoy le he notado que parecía como súper cansado no sé si está en casa así también no sé es que lleva varios días que está así vale bien o no es que pues a lo mejor no ha querido hacer nada todo el día pues el ir viendo un poquito eso hablamos de dinamización de patios también de educación en valores que pues ponemos algunos de esos cuentos que os he enseñado antes podemos hablar de estrategias de manejo de dolor aquí ya mencionamos los recursos para la comunidad educativa esos recursos sobre hoy para que quien quiera pueda empezar a incorporar todo este lenguaje y demás explorar sus capacidades y preferencias que ahí lo pone muy grande en base a eso vamos a trabajar esto nos vale para casa y nos vale para nosotras mismas voy a ver cuáles son mis capacidades y mis preferencias es que yo debería hacer esto y debería hacer esto otro vale que es lo que más me apetece hacer de todo esto esto o que es lo que menos me costaría es que yo debería salir a caminar todos los días una hora pues pues si está saliendo cero va a ser difícil y es lo que te gusta más que caminar pues mira lo que me gusta es caminar con una amiga pues vamos a intentar hacer esa parte esto y aplicado al ámbito educativo va un poquito por ahí también qué cosas me gustan qué se me da bien con quién me siento a gusto pues vamos a trabajar desde esto y la creatividad en mayúsculas que antes ya os la comentaba las personas van a tener situaciones diversas y aquí siempre aprovecho para contar la situación de un menor con osteojenes imperfecta que tuvo que estar enyesado pues de piernas a cintura y tenía que estar tumbado y entonces lo que hicieron fue construir bueno pidieron al carpintero del pueblo hacer una camita que tenía ruedas hicieron una camita para casa y una para el cole creo que era así y entonces pues lo montaban en el coche llevaban al cole lo ponían en la cama en esa camita con ruedas y yo digo que iba al colegio sin salir de la cama que ese era mi sueño hubiese hecho el colegio en la cama siempre pues a eso voy con creatividad ¿significa que todo el mundo tiene que hacerse una cama? no es que vamos a ver cuál es la necesidad cuál es la capacidad de esta persona cómo está en este momento y qué puedo hacer para facilitar que se integre en este caso este menor curso por año sin perder clases con muchas lesiones y seguir haciendo muchas cosas esos son los cambios que al final con los que nos podemos quedar en las situaciones extraordinarias en hospitalizaciones y demás pues flexibilidad que aquí también está con mayúsculas la vuelta a clase cuando hay dolor reducir la jornada escolar aplazar fechas de exámenes trabajos mantener ese contacto con el alumnado hacer una planificación y seguimiento de la comunicación con la familia pues bueno pues son algunas de las cosas que vemos que ya os digo que esto cuando hablamos con los centros educativos pues podemos explayarnos un poquito más y las situaciones excepcionales esas situaciones de urgencia aquí os he puesto recorte del material que os he comentado antes de la guía de adaptación ante fracturas en el que hay pues unos pasos muy sencillitos que habla de ante todo mantener la calma soy más de pues eso de vamos a tratar de buscar la serenidad que la calma a veces decimos ¿cómo voy a estar calmado yo en esta situación? pues venga voy a respirar y vamos a ver cómo está la situación y qué es lo que puedo hacer yo voy a acompañarla no voy a desplazar a la persona lesionada le voy a pedir que no se mueva no voy a decirle vale tenemos tiempo esto no hace falta que sea solo con la persona con osteogenes imperfecta si yo cada vez que estoy en el patio del cole veo que el niño se cae que se ha metido una leche del copón bendito y me hace que digo venga ala arriba arriba no pasa nada pues me va a resultar más difícil o va a haber una diferencia mucho más grande cuando yo me acerque a una persona con osteogenes imperfecta esto nos vale para el día a día si yo nunca le cojo las bolsas a nadie porque lleva mucho peso y solo se las cojo a la persona con osteogenes imperfecta pues me va a decir oye y porque a mí sí y no hago ahí ese ese recoger preguntar y escuchar para saber qué necesita dónde le duele la intensidad si está cómoda si cree que puede moverse preguntar y escuchar es clave siempre explorar la zona en la que está la lesión avisar te voy a hacerlo no hace falta que toques puedes señalar puedes preguntar te duele el brazo y dónde el brazo te duele más arriba te duele más abajo te puedes señalar tú a ti misma te duele aquí pues eso se puede hacer y desde que son muy peques nos van a ayudar contactar con la familia el personal sanitario un poco lo que se haya acordado previamente y también en función de la situación la información que hayamos ido recogiendo va a ser clave va a ser va a ser muy útil a la hora de responder preguntas que nos va a hacer la familia o el personal sanitario nos van a explicar qué hacer y resolverán esas dudas yo puedo llamar a la familia y decir oye es que mira es que veo que no sé qué le ha pasado pero de pronto no mueve el brazo y lo tiene pegado al cuerpo y no hace nada más en todo el día oye qué hacemos debería llamar al hospital mira no pues mira tranquilo tal vamos a ver si se encuentra muy mal o si dice que tiene dolor pues ya si os parece voy a buscarle vamos a ir encontrando cómo lo hacemos y eso pues la familia puede ser la que nos tranquilice o a veces también podemos ayudar a mantener esa sentencia también con la familia si yo llamo todos los días cada vez que le pasa cualquier cosa no voy a favorecer que haya un estado sin preocupación vamos a estar siempre como con la alarma del parque de bomberos sonando todo el tiempo y bueno en los casos estacionales que esto en general en la vida a las personas no nos sucede a menos que tengamos accidentes de tráfico y cosas así pues ahí sí que hay que hacer una llamada urgente al 112 esto como os digo está en un cartel grande que pues lo que hacemos es que os lo enviamos estamos pendientes de hacer esos envíos a casa a casa o a los centros educativos entonces bueno pues nos podéis escribir y decirnos oye tenemos interés en esto y lo vemos y ay vale digo que sí que ya terminaba entonces bueno estos son los los contactos de de todo el equipo técnico de no miento de todo el equipo técnico no de trabajar social fisicóloga fisioterapeuta no está Julia nuestra nuestra compra pero bueno le hacemos llegar todo lo que todo lo que llega siempre y también muchas veces también tiramos de los compis como os decía de fundación entonces bueno pues ahí es donde nos podéis ubicar y bueno he hablado muchísimo si es muy buena escuchando muchas gracias a todas por estar veréis que tenéis en el mail un corredito un poco colaboración os intentaré también hacer llegar los enlaces que hemos ido compartiendo y de verdad escribidnos y ayudarnos a mejorar así es como 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 vamos avanzando los enlaces que hemos ido con los enlaces que tenemos que nos nos hacer y Gracias por ver el video